En este video te vengo a traer varias cosas que debes saber antes de instalar a iOS 17 en su versión beta. Porque si, Asun es después de la World Wide Web Super Conference, vamos a tener la beta número 1 de iOS 17. Y ya sea por curiosidad o porque te gusta probar cosas nuevas, te traigo las cosas que tienes que saber antes de instalar esta beta. Si quieres conocer todo esto, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! En primer lugar, las aplicaciones de banco casi nunca funcionan en esas versiones beta, generalmente por motivos de seguridad. Y vienen a funcionar por allá en la beta 8, en la red de Scandi, dos semanas antes de que salga de manera oficial. Paso con iOS 14, paso con 15, con 16 y probablemente va a pasar con iOS 17. Además de que es muy recomendable tener una copia de seguridad sí o sí de tu iPhone antes de instalar la beta, ya sea en iTunes, ya sea en iCloud. Mediante cualquier cosa, ten la copia de seguridad de tu dispositivo para poder tener tus datos a Saibon. Porque si subes iOS 17, pues no vas a poder restaurar la copia de iOS 17 en iOS 16 cuando bajes. Porque es lo más probable que instases iOS 17 y termines bajando por dos problemas y errores que va a tener esta primera beta. Además, no se dejen engañar, la beta no se va a poder instalar mediante perfisias como eso hacíamos ese año pasado. Apenas se termine esa Worldwide de Superconferencia, aquí van a tener un tutorial bien explicado de cómo instalar esa beta. Porque ni nada de perfisias, ni nada de cosas raras, solamente van a haber dos maneras. Aprovechando un problemita que hay por ahí en los servidores de Apple o instalando esa IPSW mediante iTunes o una Mac y todo este tema que es algo engorroso. No complejo, pero sí engorroso. Así que no se dejen engañar con perfisias beta de iOS 17 porque simple y llanamente no van a servir. Y por otra parte, también nos encontramos de que las betas son versiones que pueden tener problemas para tu dispositivo. Son versiones que Apple lanzó, están más o menos optimizadas para que más o menos medio funcionen, pero por algo son tres meses de beta. La versión final de iOS 17 va a estar saliendo en el mes de septiembre. Por ende, nos encontramos que iOS 17.0 va a tener por lo menos unas 8 a 9 betas, finalizando por allá en la primera o segunda semana de septiembre con el lanzamiento de iPhone 15. Por ende, tiempo es lo que queda y si se pueden esperar, mejor espérense. O si se pueden instalar en un dispositivo secundario, pues adelante, pero no comprometan su dispositivo principal y con betas. Así que ya saben, si van a subir porque les gusta probar y no les importa nada, al menos tengan una copia de seguridad. Y tengan un computador a la mano por si les toca volver a bajar a iOS 16. Y si tienen dudas o cualquier tipo de cosas, les recomiendo el grupo de test de gram de canai donde vamos a estar pendientes de todo eso relacionado a iOS 17, esas betas, problemas. Y eso suele usar también para recopizar esos problemas que van teniendo para irse sacando en videos y demás cosas. Así que en resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de test de gram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple aging estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias! Gracias por ver el video.